Tal parece que su coraje contra Cemex es demasiado grande, o que es un hecho que los colores de tigres ya no van con él, pero lo cierto es que Tomás Boy celebró exclusivamente la victoria de Morelia y salió de la cancha haciendo señas hacia las tribunas. Dicen que se dirigía al palco de Cemex, pero lo cierto es que lo hizo hacia las gradas, por lo que la afición no lo perdonó, se olvidó de su estudiar felino y lo despidió con agucheos e insultos. ¡Vivo! 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 ¡Vivo!